Wow, wey, un demonio tío El maldito demonio vamos a creer aquí ¿Tienes algo en mente? Madre mía, que si lo tengo, hombre, comenzamos por lo siguiente Suelo de meder Exacto, exacto, exacto Infiedra se llama Uf, yo no sé muy bien que... Arcilla roja Perfecto, y negra Sí, justo lo que he cogido además Y mechero, 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 súper importante Vale, necesitamos también lava Madre mía, madre mía, es que es un no parar Venga, comenzamos Esto ya lo tenemos aprendido, eh, Willy Sí, pero no se me ocurre cómo hacer al demonio, vaya A mí sí, a mí sí, a mí sí, bueno, qué demonio, tío Con tridente y todo, eh Vale, vale, se me está ocurriendo, se me está ocurriendo Vale, vale, vale Es que se puede interpretar de muchas formas Son los pies estos Perfecto, lo has clavado, macho La verdad es que sí, eh Lo has clavado, es que mejor que esto, imposible Tiene patas de gallo Sí, 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 porque es el gallo demoniaco, ¿no? Pues no sé, eh Desde cuándo empiezan a ir Sí Tú me has visto pocos pollos, creo yo Vale, pues esto Uff, no sé yo Sí, sí, empieza ahí Esto parece otra cosa Vale, 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 vale Así empieza, vale Y ahora Uff Madre mía Uff Qué laguna Sí, 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 sí Es que... Como que muy separado, ¿no? Has hecho tú esto Vale, vale, porque es el demonio, tío El demonio no tiene necesidad Y la cola del demonio, madre mía Yo me encargo de la cola del demonio Vale, pero esto cómo va a subir Es decir, ¿esto qué es? ¿Cómo que demonio? ¿Qué tipo de demonio? ¿Sabes lo que te digo? Pues un demonio endemoniado Esto es... Uy, madre mía, que... Uff Uff Qué laguna, más laguna que estoy viendo aquí Vamos a construir algo Pero tú tienes en la cabeza como lo quieres No, 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 no Esto es algo abstracto Ya empezamos Esto lo he vivido ya Vale, desde aquí A ver Cuidado, que tú has empezado con las patas de pollo, eh También te lo digo Es decir Sí, la verdad es que me lo han jugado Vamos a... No, 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 está muy bien, eh Fuera de bromas Creo que esto... Esto pinta interesante, eh Las voy a juntar, creo yo, eh Pinta muy interesante, eh De verdad Madre mía, ya casi... Uff Espérate, espérate Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Solucionado, solucionado Ya casi hemos ganado, eh Aguanta un poco más Ahí está Ganado Ahora sí que sí Madre mía Qué demonios estamos haciendo Pero qué está haciendo Oye Haz un niño Muerto, abajo ¿Sabes qué? Que es el que da dislike Vale, vale, vale Arcilla Vale Exacto Al infiernito directo Vale, esto por aquí, perfecto Ahí lo llevas ¿Y cómo lo ha matado? Dime, dime Ostras, güey ¿Cómo lo ha matado? Con el tridente, con el tridente ¿Qué es este hueco? Uy, si hacemos un creeper ¿Qué creeper? ¿Por qué has hecho esto? Si está súper bien lo otro No, no, está bien, está bien Si hacemos un creeper O sea, es en plan Un bicho así con cara de creeper Un bicho rojo Vale, yo he hecho ya la cara de creeper No sé si por eso digo Que ahí es lo que me ha dado la idea Y por dentro de fuego O sea, como un creeper de fuego Uy, 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 uy Vale, sabes cómo continuar, ¿no? No, 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 no Pues un cuadrado, Vegetta Para arriba ¿Por qué le pones manos? Los creepers no tienen manos Ah, no tienen manos Vale, vale, vale Pocos creepers han explotado a ti, me parece, eh Madre mía, madre mía Vegetta, en peores plazas hemos toreado Pues no sé yo qué decirte, eh Míralo, ya ves Y esto es nuestro pan de cada día ¿Por qué me cortas lo que estoy haciendo yo? Pues porque es que... Vale, vale Tú continúas la cabeza por lo que estoy viendo Voy a hacer aquí el niño muerto Perfecto, el niño muerto Eso nos va a dar la victoria, eh También te lo digo Vale, grande o pequeño? Eh... Tumbar el suelo En plan que ha muerto ¿Sabes? Vale, esto por aquí Vale Es que esas patas Son las que nos han tumbado, eh Te lo digo No, no, no La cabeza que no está... ¿Pero por qué? ¿Me vas a mover otra vez más las patas? Sí Vale Las cosas bien hechas bien parecen Vale, entonces el señor El niño está así Muerto patas y todo, eh O sea Vamos Sí, sí, sí Que le ha caído bien caído en toda la caja Ahí estamos Ahora sí, Willy, lo tenemos, eh Vale Esto está así Hemos personificado Hemos Minecrafteado al... ¡Oh! Aerobrine Al demonio, chaval Esto nadie lo ha hecho, eh Creo yo Aerobrine teníamos que haber hecho No, pero este... Este creeper demonio sin duda Se lleva la palma, eh También te lo digo Sí, la palma... La palmadita en la espalda se lleva Madre mía Vale, lo que le falta es el típico brazo de creeper No tiene brazos los creepers otra vez te... Te digo Sí, pero este sí Porque es el demonio del infierno Vale, vale Vale, vale Entonces aquí le falta el tridente Vale, y aquí una lengua en plan Estoy muy muerto Vale Vale, ahí lo llevo... Madre mía, niño Pero si es que esto es el demonio puro y duro Vale, ¿qué posición crees que nos merecemos con esto? Esto... Espérate... Alfombra Yo... Con que la gente puntúe me doy por satisfecho Vale, como que la gente... Madre mía... Con esa actitud no vamos a ningún lado, eh No vamos a ningún lado Pero donde sí que vamos va a ser... Al infierno No, al infierno van a ellos como nos pongan mal Exacto, 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 exacto Madre mía toda la sangre, eh Willy Eso ha sido un buen punto, eh ¿Por qué tienes...? Hmm... Sí, no entiendo muy bien el tema este de esa lengua como saliendo Porque está muerto, de verdad Amigo, amigo Uff, claro, claro, claro Ahora... Y se ha quedado blanco, ¿verdad? Pálido Oye, pues oye, que con la tontería no hemos defendido mal esto, eh Lo hemos hecho muy bien Es que yo no me esperaba semejante... Obra de arte, ¿no? No, no, semejante marrón en el que nos han metido, ¿sabes? Bueno, tú has empezado con las pataderas, yo también te lo digo Vale, atento Y si hacemos el plan para... De repente un este, un... Una puerta, la puerta del cielo La puerta del cielo, claro Eso lo va a entender todo el mundo Vale, mientras tanto voy haciendo los ojos Un árbol, un árbol Como que aquí era el Eden Sí No, como que esto era el paraíso Los ojos negros de maldad, ¿no? Así Sí, sí, sí Madre mía, es el creeper del infierno Madre mía, esa cola es muy buena, eh Willy Vale, lo sé Vale, y si venimos por aquí Y por dentro sus ideas son... Pero ponle fuego en los ojos al creeper, eh Sí, 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 sí Claro, ahora sí ¿Se lo has puesto ya? Ahí estamos Que sí se lo he puesto en ideas Ideas Vale Vale ¿Y qué puede haber que esté entre los dos mundos? Uf, un easter egg voy a hacer Un sapling, una semilla Vale, vale, vale No hay easter egg, es broma Oh, sí, espérate, espérate Puede ser algo espectacular Vale Oye, ¿te das cuenta de que nos hemos ido viniendo arriba? Sí, 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 sí Porque así somos nosotros Siempre arriba, siempre arriba Ah, un mundo Vale, esto sí Madre mía, Willy Ojo Con corazón de fuego Uf, qué mal Madre del amor hermoso Oye, pues fuera de bromas Madre mía Hombre, el nuestro le faltan unos cuernitos Esto le voy a dar un ok Está guay Sí, le faltan cuernos Pero no... que va a estar guay eso Uy, ya se ha pasado el tiempo Ni me ha dado tiempo a votar Uy, 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 uy Que nos alzamos casi con la victoria, eh Esto es un poquito caquita, eh Pues sí Esto es un poquito caquita Ojo, a ver Ojo, que no vamos nada mal Estoy intentando hacer como una especie de boca Pero... Ok, yo por la intención No, no, espérate Hombre, si es vegeta Yo soy buena gente Madre mía Ese sí se merece un buen Un bien Pues un bien que le damos Así somos nosotros Porque somos buena gente Y tampoco tanto Un bien, aunque el tridente ahí le ha faltado Ojo, sin embargo, este Uf, qué bien lo ha hecho, ¿no? Madre mía El típico creeper Demonio Hola, queda muy bien el creeper, eh De verdad Sí, 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 sí Uff Este se le podía... Está bien Voy a dar un ok, eh Ok A ver, es un poco caca También te lo digo Sí, pero... Pero bueno Ese sí que es un poco caquita Uh, con rayos Me ha ganado un rayo Ok, nos ha convencido Así somos nosotros Nos convencen en unos truñecitos Vale Uff La barca de la muerda El lagarto Es un lagarto Pero es una caca ¿Esto qué es? Esto no es demonio ni nada Bueno, depende Uy, uy, uy Qué demonio más malo Pues mira, super caquita Crack Se lo merecen Se lo merece Porque parece que le ha puesto la cola para todos lados, ¿no? A ver Ojo, y este también Otro... Otro graciosete Super caquita Qué gracioso, ¿verdad? Juaz, juaz, me parto ¡Eh! ¿Segundos? ¡Segundos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Pero si no, yo por dónde cogerlo! ¡Segundos! ¡Segundos! ¡Nos lo merecemos! ¡Vamos! No, bueno Sí, sí, sí Consuelo de tonto, decía mi madre